¡Hola, Kiomi! Soy Lirio Ni. Bueno, estoy acá preparándome para irme al hospital. Por primera vez en mi vida me van a internar y gracias a Dios no es por algo grave. Me tienen que hacer una cirugía. Tampoco se preocupen porque no es una cirugía complicada. Lo que sucedió es que me descubrieron un pólipo, que es una cosita que se formó dentro del útero. Generalmente es benigno, no es que hace mal, en la mayoría de los casos. Pero también por las dudas me lo tienen que sacar. Va, eso es lo que dijo el doctor y por eso, bueno, estoy acá preparándome. Y lo curioso es que en Corea, para una cirugía que no es muy grave, un día antes me hacen internar. A mí cuando me dijeron que me tenían que internar, pensé que era después de la cirugía, para que esté estable. Por las dudas quieren que me quede una noche, ¿no? Pero no, es un día antes. Y me parece que es por fines preventivos. Es como que un día antes quieren que vengas para que te relajes, te prepares. No sé si te hacen algún estudio más. Los estudios prequirúrgicos ya me lo hicieron hace dos semanas. Me dio todo bien. Me hicieron, bueno, examen de sangre, de orina, electrocardiograma. Me sacaron como unos rayos X. O sea, todos los análisis necesarios. O sea, fue un día y estuve creo que media hora. En media hora hice todo. Increíble. Y bueno, el doctor dijo que está todo bien, que avancemos con la cirugía. Bueno, quiero mostrarles qué estoy preparando para quedarme una noche en el hospital. No sé qué tanto les puedo mostrar el hospital, pero me parecía interesante mostrarles cómo es la internación en Corea. Bueno, primero les voy a mostrar qué es lo que tengo que llevar. Va a ser bastante simple. Lo que me piden es que lleve, bueno, mis artículos de higiene. Tengo esto que lo compré en Olive Young, que viene todo, ¿no? O sea, el shampoo, la pasta dental. Bueno, puse mi cepillo de dientes y el líquido para los lentes porque yo uso lente de contacto. Ya con esto me resuelve todo. Bueno, llevo mis anteojos. En los preparativos dice que tengo que llevar un vaso, así que voy a llevar un vaso. Bueno, acá está mi ropa interior. Me piden que traiga un papel higiénico, por las dudas llevo. Mi propia toalla. Me entra todo acá. Unas chancletas que lo puse acá. Y después para no aburrirme me llevo mi iPad, el celular. Mi plan es, no sé, verme toda una serie. No se olviden de los cargadores. Este es el tóner y la crema para hidratarme. Por las dudas me llevo más batería. El auricular. Y galletitas por si me aburro. Y por último voy a poner mascarillas porque es obligatorio en los hospitales llevar mascarilla. Y listo, acá ya tengo mi bolso para ir al hospital. Bueno, creo que así está bien. Y llevo, bueno, un bolso también. Ah, bueno, no tenés que llevar ningún accesorio. Ya me saqué todo. Y tengo que ir sola. No me dejan ir con algún acompañante por el tema del coronavirus. Me parece que también te internan una noche antes por el COVID. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ir a hacerme el test de corona un día antes y mostrarles el mensaje de que no tengo el virus. Ese día que me internan a la mañana me llega un mensaje en donde te indica que tenés que entrar al hospital. Nada, bueno, voy a cenar ahí y después al día siguiente me operan. Así que bueno, deseenme suerte que toda la operación salga bien. Chicos, si estoy de frente de una campana en Corea, campanito por favor, no se olviden. Estoy yendo al centro de salud comunitario para hacerme el test de corona. Ahí está, al Pugunso estoy yendo. Me acuerdo que vinimos acá hace un año, la primera vez. Ahí era obligatorio si venías del exterior, venir acá y hacerte el test. Ah, mire, ahí se puede hacer. Ya está, terminé. Creo que terminé en cinco minutos, ¿no? Me hicieron llenar un formulario así online. Y nada, un segundito. Ah, me re dolió. Como es domingo no hay nadie. Pero bueno, tengo que internarme donde es. Bueno, llegamos al hospital que está vacío porque es domingo. A la mañana me enviaron un mensaje informando que tenía que llegar entre la una y media y tres de la tarde. Pero llegué a las tres y media. Me asignaron una habitación compartida entre seis personas. Aparte de la cama y la ropa, al lado tenía un locker y una mini heladera. Me gustó que tenga cortinas para tener más privacidad. Mientras ordeno mis pertenencias, les cuento qué me hicieron. Lo primero que hicimos fue medir la altura y el peso. También chequearon la presión arterial y la temperatura. Chequean si tengo algún antecedente, si mis padres tienen alguna enfermedad, si tengo alergias, si tengo algún objeto metálico. Si tengo los dientes débiles porque me iban a introducir un tubo por la boca, al anestesiarme completamente. Después tuve que firmar un consentimiento de que recibí toda la explicación. Y además me llevaron a hacer una ecografía. La presión y la temperatura me lo chequearon un montón de veces. Todas las veces que podían venían a chequearlo. Y en todas las veces me preguntaron lo mismo, de si tenía algún objeto metálico. Todo era por las dudas, te vamos a volver a preguntar. Eran como las 5 de la tarde, estaba aburrida y no sabía qué hacer. Así que me instalé para ver una serie. Tenía muchas ganas de ver Moving de Disney Plus, que es como la serie del momento, es muy recomendada. Así que era el momento para verlo. Ahora vean cómo luché porque no entendía cómo funcionaba la cama. Por fin voy a empezar a ver Moving. Pero justo dentro de la enfermera. ¡Gracias! Ahora sí, a ver moving. A las 6 de la tarde es la hora de la cena. Se puede elegir entre comida coreana u occidental. Siempre escuché que la comida del hospital no era rica, pero en este hospital ¡guau! ¡Me encantó! Me dieron sopa de chunjang, que es pasta de soja con espinaca, kimchi en abo, hoja de perilla condimentada, arroz, tofu cocido y bulgogi, que es carne de res marinada en soja. Era bastante abundante y no quería dejar la comida, así que me lo comí todo. Además porque estaba súper rico. En realidad tenía que cenar ligero, pero bueno, no pude. All clear. Entre las 6 y 9 de la noche te dejan ir a la tienda de conveniencia del hospital y como después de las 12 de la noche tenía que hacer ayuno, fui por un snack. El hospital estaba completamente vacío. Esta parte es el sector de oftalmología. La pulsera de identificación también me permite volver a reingresar. Al final compré la bebida de arroz dulce, se llama HMSAI, y el snack que elegí son las palomitas de maíz Honey Butter, que no sabía que existían. En realidad esta marca es de papitas fritas. Ahora sí voy a hacer maratón de moving. Las palomitas de maíz o pochoclo, como le decimos en Argentina, eran riquísimas. Y además trae un montón. Como estaba tan llena, no pude terminarlo. Me vinieron a inyectar un antibiótico. Ahí en el redondelito está el pinchazo y al lado anotan el horario. Unos minutos después vuelven a revisar la reacción. Pero ven, me salió una roncha y me quedó roja. Eso significa que el antibiótico no iba conmigo. Así que probamos otro en mi brazo derecho y comprobamos que este sí estaba ok. Buen día, me desperté a las 6 de la mañana porque te prenden la luz a esa hora. A la noche te lo apagan a las 10, pero yo me dormía a las 2. Miren mi cara de cansada. Me pidieron que me pusiera la camisa al revés. No puedo comer nada, ni agua. A la mañana suena por el parlante una oración porque el hospital es católico. Yo también oré por mí y por los médicos para que no haya complicaciones en la operación. Y el doctor hace una visita a las 8 de la mañana. Me chequearon otra vez la presión y la temperatura y me inyectaron el suero. La cirugía era a las 10, pero me llamaron recién y media. Ya estaba medio cansada de esperar. Empecé a sentir un poquito de nervios, pero antes de ir a la sala de operaciones, la enfermera oró por mí, sosteniendo mi mano para que todo salga bien. Cuando estaba en el quirófano, me dijeron que me iban a poner anestesia completa. Estaba esperando el pinchazo, pero en la nariz sentí un olor como a hierba. Me desmayé al instante. Creo que soñé algo bueno y cuando me desperté ya estaba en la sala de recuperación. Le pregunté la hora y me dijo que era la 1 del cuarto. Sentía frío en las piernas y molestias en la panza. Después me trasladaron de vuelta a mi lugar para que descanse. Y ya después de dos horas me sentía bien. Me dieron el alta y directamente hay que pagar en estas máquinas. Por último fui a buscar los medicamentos que tengo que tomar por una semana. Mi marido me vino a buscar, pero como que gritó, quería gritar y se le metió un hilito acá en la garganta. Tuvo que escupirlo. Se le metió este hilito en la garganta. Grabando todo el proceso me sentí muy acompañada gracias a ustedes y también les quiero dar las gracias por todos los mensajes de ánimo. Si quieren más vlogs de mi vida en Corea no te olvides de dar like y suscribirte en el canal. ¡Suscríbete al canal!